Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo menú para GTA V Online en PC De manera indetectable Lo he estado probando desde ayer vale Y es un nuevo menú para chetarte la cuenta Un nuevo menú recovery Muchisimos de vosotros me habéis dicho que lo suba al canal Que lo queréis ver Que os de vuestra opinión sobre este menú Y bueno pues aquí os lo traigo vale Se llama recovery menú Está en su versión 6 Y algo que quiero dejar bastante claro Antes de explicar todo el menú y como funciona y demás Quiero deciros Que estos menús se actualizan Constantemente vale Y hay mucha gente que por ejemplo ve este menú Se lo descarga hoy y está como un mes Jugando con el menú o chetando cuentas Y demás y no se da cuenta de que Los menús se actualizan Siendo más seguros Y a lo mejor En una opción del menú De repente al usarla Te banean O sea es detectable esa opción Pues el creador se da cuenta Y siempre lo actualiza O la quita O demás Entonces hay que estar muy al tanto Y siempre en mi página web En la descripción lo tenéis El link De los menús de PC Recomiendo que bueno Que lo tengáis al tanto Para estar ahí Mirando Si se actualizan los menús Si no se actualizan Y yo al menos os recomiendo Que antes de entrar a GTA V Online Con un menú gratis Ojo Reviséis Pues si ha salido una nueva actualización O no Para ponerosla Antes de entrar A jugar A GTA V Online Bueno Os voy a decir Lo primero Cómo se instala este menú Vale Es súper sencillo Os voy a dejar dos archivos Uno es Está en formato vídeo No sé Es muy raro Pero Es Uno con formato vídeo Y otro con Otro formato Y simplemente Copias los dos archivos Y los metes en la carpeta Del GTA V Online En el directorio Vale En la carpeta del GTA Lo añades Y fuera Y para quitarlo Pues quitar los dos archivos Y ya está Vale Que hay mucha gente Que también me pregunta Cómo quitar esos archivos Hay uno Creo que se sobrescribe Que se sobrescribe Lo suyo es Que hagáis una copia En otra carpeta Lo guardéis Para cuando Borré los dos archivos Luego poner El archivo original Vale De todas formas Todo esto lo explico En un tutorial Que tendréis también Abajo en la descripción Y bueno Os voy a enseñar Un poquito Este menú Vale Cómo funciona En el tema de Money Tiene Una opción Que es dar 15 millones De manera segura Y diréis ¿Esto funciona? ¿Es de verdad De manera segura? Sí, vale Ya os digo Muchos mensajes Me han llegado De que este nuevo método Estaba por ahí En los monmenús Y que está saliendo Y es el tema De esta opción De dar 15 millones De manera segura Y sí que funciona Vale Yo lo he probado Y es que Me lo voy a enseñar Por aquí, vale Que como veis Tengo más de 15 millones Lo he probado Dos veces, vale Y luego me he comprado Coches y demás Pero ya os digo Que lo he probado Y esto funciona Vale Y es más Lo voy a hacer en el vídeo Pero ahora os voy a hablar Un poquito más De esta opción Vale Por cierto Se abre con el menos Que también mucha gente Me lo preguntará Se sube con el 8 Se baja con el 2 Y se selecciona con el 5 Y para atrás Es el 0 Muy importante Los controles Lo voy a dar Para que lo veáis Y como veis Se me acaba De añadir El dinero ¿Qué pasa con esta opción? Que Rockstar Siempre está al tanto De estas opciones Y las suele parchear En muy poco tiempo ¿Vale? Recordamos que hace Poco tiempo Salió El método seguro De dar dinero De los 150 millones Y salieron Muchos más métodos Eso Rockstar Lo parcheó Vamos Rapidísimo Así que hay que estar Muy al tanto Os recomiendo Que esto lo uséis Muy poco Y según os dais el dinero No empecéis a comprar cosas Que hay mucha gente Que hace eso Que se da dinero Y lo que hace Es que se empieza a comprar 80 coches Y demás Y eso pues Cantea mucho ¿Vale? Os dais el dinero Compráis un arma Os saléis del GTA V Online Os dais una vuelta Y Pues bueno A las horas Ya podéis empezar a comprar Alguna cosa Pero no os gastéis Todo de golpe Que es muy importante eso Porque ahí Si que os pueden Pillar Luego también Si en vez de No os fiáis de esto Que es que yo no me fío mucho Sinceramente Pero tenéis también El método De los 2000 en 2000 Ah no Me acabo de dar los 15 millones Que tampoco se ve Como se selecciona Aquí muy bien Las opciones No se nota mucho Pero bueno Ya os digo Que no me pienso Dar más dinero Solo voy a probar La acción de los 2000 en 2000 Y así Lo veis Como veis Te da de 2000 en 2000 Voy a quitar esto Ah no No deja cerrar el menú Ah si 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 Como veis 2000 en 2000 Va bastante fluido Te da el dinero muy bien La verdad Y con esto pues Te puedes chetar la cuenta Fácilmente Lo voy a quitar Vale A ver Creo que está Si seleccionada Hay que tener mucho cuidado Y luego En el tema de recovery Vale Pues para chetarte todo De la cuenta Recordar que al entrar al recovery Algo que no me gusta mucho Es que la primera acción Está seleccionada Los puntitos Vale Las rayitas Entonces tenéis que bajar Porque yo digo Hostia lo de un local Está aquí No funciona Y es que tenéis que bajar Vale Y luego pues aquí Te desbloqueas Los altos custom Pinturas cromadas Trofeos Ropa Todas las armas Y aquí le das Y se te desbloquean Yo no le voy a dar Porque ya lo tengo desbloqueado Vale Luego aquí te puedes dar Todas las armas Como veis Pues Ya tendré todas las armas Como veis Pistola eléctrica Yo que se El extintor Y demás Que son cosas del Del campaña Vale Luego pues para quitar El tutorial Y demás Y luego aquí En el tema del nivel Cuidado Que yo pensaba Que tenías que entrar Aquí dentro Y luego te salía Como un menú O algo Para poner el nivel Y no Y es que lo tienes Que poner aquí Vale Y se te pone De 100 En 100 Tened mucho cuidado Porque en el caso Es que lo tenéis Es que lo tenéis Y no Y no ha dado tiempo A que Rockstar Lo guarde Vale Así que eso Aquí también os podéis Subir el nivel No me lo voy a subir Porque ya tengo Un nivel bastante bueno Y aquí el tema Del dinero La verdad es que es un menú Que no tiene gran cosa Es que para esto Es el menú Para chetarte la cuenta Te puedes desbloquear Todo Vale Y luego aparte Te subes el nivel Y te das dinero Que más Se puede pedir Ya digo Lleva 6 actualizaciones Este menú Os voy a dejar La última versión En la página web La verdad es que Funciona muy bien Ya os digo Yo lo he probado Y a mi no me han baneado Pero también Algo que no me gusta Es que como veis Ahí pone abajo Transacción pendiente Y está todo el rato Dando vueltas Recomiendo que compréis Algo rápido O sea yo voy a comprar Una ropa o algo Y os vais a la campaña Y luego ya podéis Volver a entrar Y vais a ver el dinero Como está todo guardado El nivel y demás Pero antes eso Tenéis Una vez os habéis dado Dinero Nivel y demás Tenéis que ir A los Santos Custom Comprar algo O a una Cualquier tienda Hacer alguna transacción Y ya se os guarda Vale Y eso es todo chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Voy a traerme a un menú Gratis Con diferentes opciones Y demás Que están bastante bien Y los estoy testeando Así que eso Cuando los tengáis Ya perfectos Para subirlos al canal Los subiré Eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Os dejaré toda la descarga En la descripción Tutoriales Por si alguien tiene dudas Y demás Todo en la descripción Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil